PINCHO 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 Este es el PINCHO El puto bajista loco del putimetra Y me suda un huevo Porque mañana trabajo Y me la suda Estoy aquí porque ustedes lo valen Porque el orangos no lo valen Y con esto ¡Cañar monas! ¡Con nadie! ¡Pues no cabras! ¡Vamos! Con el territorio asesino PINCHO ¿Alguno se la sabe? ¿Alguno aquí se la sabe? PINCHO PINCHO ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!